qué tal amigos de road running review hoy os queríamos presentar cuatro modelos que en este caso se encontrarían de ese grupo de máxima amortiguación zapatillas amortiguadas con bastante estructura y todas ellas destinadas tanto a la media como a la larga distancia como decimos zapatillas con este toque de amortiguación para sentirnos realmente cómodos y no abandonar nunca esas sensaciones de amortiguación en este caso os traemos cuatro modelos cuatro modelos totalmente distintos y que en este caso además ninguno de ellos coincide en los perfiles en los drops es decir vamos a empezar con la primera de ellas aquí la podéis ver las nuevas new balance fresh form more zapatilla perfiles maximalistas en este caso que se encuentra la atención con 294 gramos quién lo diría de zapatilla más bien robusta en este caso perfiles muy altos por encima de los 30 milímetros tanto detrás como en la parte delantera y este drop de 4 en este caso fijaros imposible flexar esta zapatilla debido a estos perfiles que nos puede saber esta zapatilla como decimos también una zapatilla ideal para los días de recuperación días donde hayamos competido y querramos una zapatilla que el día siguiente nos vaya a ayudar en cuanto a recuperación suma de volumen volumen de kilómetros tranquilamente a ritmos más despacios pues probablemente con estas new balance fresh form more van a conseguirlo además de esto esta reducción de pesos también viene debido a esta suela porque pues bien si os fijáis no lleva ningún tipo de caucho de extra con lo cual ya desde el primer momento desde ese primer impacto utilizando esta mismo el mismo material esta misma eva en este caso un poco más rata en esta parte de la suela para garantizar la durabilidad fresh form por completo en toda la media suela como decimos la zapatilla que se encuentra en cuanto a amortiguación por encima de las 1080 y que en este caso se ha querido dotar a los corredores que quieren esas sensaciones de maximalismo pues bien con una zapatilla como decimos de tan solo 294 gramos otro modelo que tenemos por aquí y que os presentaremos y que es uno de para nosotros de los favoritos prácticamente son estas salomon sonic ra max 2 segunda versión de una zapatilla que se mantiene continuista respecto a la anterior como decimos zapatilla de entrenamiento de volumen diario y que en este caso tiene un drop ya algo más convencional con 10 milímetros zapatilla pensada para entrar de talón y hacer toda la transición hacia la puntera bastante progresiva y que en este caso atención estamos hablando de 280 gramos 280 285 gramos como decimos zapatilla bien amortiguada buenas sensaciones collarín en esta parte de aquí aquí lo podéis ver bastante acolchado y con esta zona media una de los de nuestras grandes favoritas esta media esta zona media con el sensi fit que aquí lo podéis ver el encargado con estas tiras estos termos sellados que apenas se ven que son los encargados de dotarnos de un puntillo de sujeción además el vibe en esta parte de la media suela un pelín más más bien firme en este caso y seguramente es la zapatilla de las que tenemos aquí probablemente de las más rápidas con lo cual si queremos utilizarla en un maratón porque no podríamos estar hablando de estar en torno a las 3 horas 15 incluso en algún momento también poderlos apretar gracias a estos 280 gramos además de esto suela aquí la tenéis contact grip con lo cual durabilidad pero además buena atracción tanto en terrenos descompuesta ya podría ser pista como también en asfalto si la superficie está húmeda el nuevo fichaje otra zapatilla también incluido dentro de este grupo de zapatillas que están por debajo de estos 300 gramos es sin duda la nueva zapatilla de la marca escandinava de salmín en este caso que viene con nuevo logo incluido estas nuevas salmín greyhound zapatilla peso 278 gramos un pelín por debajo de estas salmón sonic r a max y que en este caso también drop distinto hablamos de 6 milímetros de drop y es que la marca sueca no dota ninguna de sus zapatillas con un drop inferior superior perdona a los 6 milímetros así que tenemos greyhound además de esto fijaros media suela aquí lo vais a tocar realmente blandita con el recoil plus un material realmente blando pero además dicen ellos un 30% más reactivo zapatilla que hemos probado perfecta ritmos constantes un upper algo más convencional fijaros con bastante estructura en este caso con una doble capa con una primera capa más en contacto luego unos agujeros y finalmente una especie de rejilla y que en este caso nos ha dado muy buenas sensaciones en esta zona media del pie ya que como os decimos es realmente blanda incluso esta parte media es bastante ancha y ya que le damos la vuelta probablemente veréis el secreto de esta zapatilla que ya lo podéis ver también en la review es sin duda esta suela vibran compuesto vibran para que no sólo ganar en agarre sino también sin duda ganar en durabilidad zapatilla usada en terrenos descompuestos en tierra en asfalto y sigue manteniendo todo el dibujo completamente como decimos de un corte quizá algo más tradicional pero que en este caso viene con los nuevos acabados premium de desata tu animal con estas nuevas salmín greyhound y finalmente quien no conoce esta zapatilla zapatilla de perfiles también podríamos considerar maximalistas de la marca reina del maximalismo de estas oca 1-1 clifton en este caso en versión 5 zapatilla que en este caso hablamos de la más ligerita de todas con unos 266 267 gramos y que en este caso para no variar tiene un drop distinto a las que hemos enseñado en este caso hablamos de 5 milímetros de drop como decimos zapatilla perfiles altos por encima de esos 30 milímetros en este caso y que quien no conoce esta zapatilla ya para ir un pelín algo más rápido que empieza pero debemos estar hablando de finalizar un maratón por debajo de las 3 horas 15 gracias por una parte al buen dinamismo las buenas sensaciones que nos da el hocafoam en este caso en la media suela pero además si aquí lo podéis ver con este rocker realmente pronunciado lo que ellos le llaman el meta rocker que es como una especie imaginaros una especie de rueda en ese momento cíclico pues bien para tener facilidad de movimiento sin que este estos perfiles estos huecos tan grandes nos vayan a costar durante toda la dinámica de la pisada como decimos la zapatilla más ligerita en este caso pero también manteniendo buena estructura en esta parte del collarín buenos acolchados con lo cual también tenemos el pie bastante cómodo estos son los cuatro modelos que os hemos presentado por debajo de esa barrera mágica en este caso de los 300 gramos todos ellos enfocados o dentro de su catálogo siendo modelo de máxima amortiguación y que como siempre algunos de ellos ya tenéis la review en nuestra página web rockerringreview.com los que no las tendréis en breve y como siempre también animaros siempre a seguirnos en nuestro canal youtube hasta la próxima y 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